Esta es W.R.M.I. Radio Miami Internacional, O.T.J.B. Florida, Estados Unidos de América. Y olviden sus comentarios de informes de recepción a punto arroba W.R.M.I. Y por correo regular a W.R.M.I. Apartado postal 52 38 52 Miami, Florida 33 152 Estados Unidos de América. Eslovaquia en Divina. La semana pasada, María Bán Gómez, con la colaboración de sus colegas y el maestro de sonido Mario Antabal, les invitan a la escucha. El Festival de Guitarra de W.R.M.I. celebra este año ya su 46ª edición. También R.S.I. Estas ondas ya han presentado este evento cultural importante varios meses. Su edición actual que comienza ya mañana, se dará mucho espacio, además de los guitarristas escovacos, también a los virtuosos italianos. En el Festival se presentará también el dúo El Padreazo, que tocará la música renasatista del autor Espinandoso. ¿Y qué nos espera ahora mismo? En primer lugar, la música. Recientemente he tenido la oportunidad de hablar con la cantante Ivana Mer y el multi-instrumentista Héctor Codé y Giza. Sus charlas serán la más rica y el tratamiento del menón de hoy. Luego nos moveremos a la región de Kemmer, donde la llaga de visual serán nuestra guía. Y si nos queda todavía un rato, les presentaré al famoso director Espinandoso y Androat. Les invito a una escucha placentera. Radio Espinandoso. Radio Espinandoso. A la cual ya conocen de nuestras transmisiones y con un colega musical Héctor Codé. Aproveché aquella preciosa oportunidad sin vacilar, ya que en aquel momento Ivanka y Héctor acabaron de llegar de su gira por las flores de cinevacas y les quedaba solo una horita para otro concerto en nuestra pirámide invertida. ¿Cómo valoras tu gira primaveral? Porque bueno, casi está terminando ya, ¿no? Está a punto de celebrarse el penúltimo concierto, entonces ya puedes valorar un poquito. Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta que te llamaba mi director desde Ibiza, que nos encontramos en Ibiza y me encantó su bóscica, su proyecto y también cómo tocar, y entonces estuvimos por Polonia, ahora en Slovakia y tenemos últimos dos conciertos, uno en Radio Givin y otro tenemos Mañana, que es un concierto para una familia ucraniana que hemos conocido y recaudamos los fondos para ellos, muy bien, te puedo decir, estoy súper cansada, pero me encantó y muy, muy agradecida, fue muy lindo, la verdad que sí. ¿Son tus primeros conciertos después de la epidemia y de los cierres, esta feira o no? Estoy pensando, porque en cierres hice unos conciertos pequeñitos como medio, privado, medio, ilegal, en distintos lados y entonces la verdad que no lo pensé, pero unos conciertos así seguidos y hemos presentado en Praga el Nuevo Cristo, pero esto era un formato mucho más grande y diferente y diferente, entonces, así, vamos, vamos tirando. ¿Y el público, cómo recibe tu música al público este banco? Porque es una música original. Es que la música necesita un público que está abierto y que tiene ganas de escuchar y que tiene ganas de algo que está un poquito diferente. Quizás no sé, quizás no sé, no sé, y una vez logran entrar yo creo que bien, así que la gente a quien le toca yo creo que es muy, muy agradecida y yo también saberlo. ¿Esta será dedicada a tu álbum Tierra, Earth? ¿No tienes otro álbum que...? ¿O sí, ha terminado algo? ¡Ay! El primer álbum es Early Works, pero era bastante electrónico y muy minimalizante, pues Earth y esta gira no tiene nada que ver, casi con ninguno, porque son muchas canciones que todavía no he grabado y que quiero grabar, entonces voy a, como en un apuesto, ¿cómo decirlo? Son canciones que todavía no he grabado, pero son acústicos, álbum, o sea, en el primer disco, y sí, entonces es un formato bastante minimal, acústico, muy íntimo y soñado. Ah, eso no ha sabido, entonces este disco que se va a grabar, ¿lo vas a hacer con Héctor o solamente Héctor te ayudó en esta gira? Buena, Héctor, todavía no sé si se quiere sumar. Yo creo que sí, ahora ya está obligado. Pero me encantaría, me encantaría hacerlo con Héctor también, y también con mi violinista, bueno, mi violinista, su violinista propia, Nina, Nina Rosa, que con ella trabajo ya tiempo también, sumando la gente que quiero y que me encanta tocar con ellos y en formato acústico y, no sé, es mucho más personal el material. Y me gustaría, después de Earth, que fue bastante épico y con muchas cosas, muchas capas, me gustaría ir a, como al más grano y más así, a, es mucho todo. La primera pregunta me ha sugerido Ivanka, que su nombre tiene algún significado especial o algún origen, entonces puedes presentarte no tan solamente en breve, pero más a profundidad. El nombre Héctor me lo pusieron mis padres y Koa, podría decir, me lo puso la vida, digamos, ya que fue una conexión que tuve en Hawái, viajando, estaba en Oahu, en la isla de Oahu. Estaba yo haciendo trekking, muchos caminos por la funda, y de repente me vi frente a este árbol inmenso, unas ramas inmensas, no sé qué emperadora, por qué, qué, cuántos metros. Bueno, sentí algo, digamos que un tipo de amor hacia ese ser, hacia ese árbol. Me senté allí un buen rato, lo abracé, y después estaba con otros amigos, también viajando, y uno de ellos, que era de Hawái, me explicó que era un anakoa. Es un árbol típico, uno de los dos árboles típicos de Hawái, de las sierras hawadanas, y que además el idioma hawaiano significa guerrero o valiente, ¿no? Me ha significado que en ese momento me tocó mucho mi unión de valor para ir hacia ahí, ¿no?, y llevarlo conmigo. Entonces me dijo a ese chico, te tendrías que llamar Héctor Coelho, y dije, bueno, claro que sí. Tú como guerrero, ¿cómo has pasado en la gira por Eslovaquia y Polonia, además? Pues la verdad es que, sobre todo, me he agradecido, agradecido a Ivano por la oportunidad, a estos países que han sido tres semanas, ya casi acabando, quedan dos días, como guerrero, sobre todo, muy observador. Me encanta observar y disfrutar caminando, pataleando todas las ciudades, todos los camiones que puedo, para así entender las rupturas, conocer los rincones, ¿no? Más allá de los matas que te dicen, ve aquí, 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 que están todos los turistas, si te dice aquí, yo me meteré por el camino de Andalucía para descubrir más. Así que, respecto a las ciudades, súper bonitas todas, estuvimos en diferentes lugares, como un palacio la primera semana, un palacio muy, muy antiguo, conocí a mucha gente, muchos artistas también, y después los conciertos, pues también bastante bien. Ha sido la primera vez que tocábamos cantos, de hecho, el mismo día que vinimos fue a ensayar y el primer concierto, así que muy bien. ¿Cómo lo hacía tu colaboración con Ivano? Bueno, yo me imagino que en Ibiza, porque Ibiza es el lazo entre los otros dos. Nos conocíamos, efectivamente, en Ibiza. Yo estaba ya de vuelta en Ibiza, después de estudiar ocho años fuera, y de repente me encontré con una, ahora amiga, profesora de inglés que tuve en el instituto, diez años atrás. Y la vi, y simplemente fui a saludarla, agradecerle algunas enseñanzas que me dio, y que yo, en el instituto, era un caso perdido, y me costaba mucho el inglés, me costaba mucho todo lo que había que estudiar de manera obligatoria. Yo quería irme a casa a jugar con la música, básicamente, y entonces, bueno, fui a saludarla.